¿De qué sirve pedir perdón por el asunto de la Casa Blanca si la periodista Carmen Aristegui y 25 compañeros comunicadores que fueron expulsados de la radio siguen sin ese espacio, solo por realizar una investigación minuciosa que interesaba a los mexicanos? Ahora, Carmen fue acusada de daño moral por el empresario Joaquín Vargas Guajardo, quien exige que desaparezca el prólogo del libro La Casa Blanca de Peña Nieto que editó Grijalvo. ¿Quitando el prólogo, borran la realidad? Usted dice que haber adquirido la casa valuada en 7 millones de dólares fue un error y declaró públicamente. Este error afectó a mi familia, lastimó la investidura presidencial y dañó la confianza de la sociedad. En carne propia sentí la indignación de los mexicanos. Por eso, con toda humildad, les pido perdón. Nosotros decimos que no basta con pedir perdón si no se repara el daño. ¿Qué va a pasar con los periodistas? ¿Quién va a resarcir los agravios, malos tratos y juicios que padecen y las gestiones que se realizaron para apagar el programa Aristegui Noticias, que alcanzó uno de los niveles más altos de audiencia? ¿Quedarán en el olvido? ¿El cierre de ese programa quedará como un ejemplo de ataque a la libertad de expresión en nuestro país? Porque como refiere al artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a las libertades de opinión y de expresión. Esta garantía incluye no ser molestada a causa de sus opiniones y el de investigar y recibir informaciones y opiniones, difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Habrá que preguntarse por qué antes de adquirir un inmueble, como el mencionado, no tomaron en cuenta que en nuestro país hay 80 millones de pobres. La indignación de los ciudadanos con su gobierno no es por culpa de los periodistas ni los trabajadores de los medios de comunicación que documentaron los acontecimientos de una manera seria y valiente, tanto que han recibido por este trabajo reconocimientos como el Premio Nacional de Periodismo 2015, el premio Gabriel García Márquez de la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano y el galardón de la Iniciativa para el Periodismo de Investigación en las Américas. Quienes suscribimos este documento pedimos que se detengan los ataques contra el gremio de comunicadores. Les reiteramos nuestra solidaridad y aplaudimos la convicción de quienes hicieron la investigación sobre la Casa Blanca. No está en nuestros planes dejarnos silenciar. No están solos. Es importante aclarar que la indignación nace de todas las injusticias en nuestro país, de los hechos que afectan a la población, que son difundidos por los comunicadores y el hostigamiento contra ellos y ellas llega a casos extremos. En lo que va de este año fueron asesinados 11 periodistas, dos mujeres y nueve hombres por su labor de reportear. No está listo. Unirá